En conferencia de prensa, el secretario general escribano Emiliano Zoravilla y el encargado de localidades en desarrollo, ingeniero Sergio Viera, realizaron el lanzamiento de la primera marcha de la integración. Anunciar y para informar a la población de lo que va a ser la primera marcha de la integración que la Intendencia, a través del programa localidades en desarrollo, resolvió hacer este año en el marco de lo que son, en las distintas localidades, desde el primer mandato de Pablo Caran hicimos fiestas de integración en cada una de las localidades del interior y este año entendimos que debemos sumar de alguna manera a ese proyecto y a esas fiestas a las localidades que quedan en la zona aledaña a la ciudad de Artigas, como Guayubira, Colonia Rivera, Pintado, toda esa zona que quedaba fuera de las fiestas de integración. En ese sentido resolvimos que lo mejor era hacer una marcha con, obviamente, espectáculos artísticos, con concursos, con la participación abierta y gratuita para todo público. Ahora Sergio va a explicar más detalles. Pero bueno, el objetivo es sumar un evento dentro de lo que es el marco de las fiestas que hace la Intendencia, porque siempre entendimos que este tipo de eventos, si bien se hace con población local, genera un movimiento, genera una dinámica en la ciudad y que genera beneficios también económicos a todos aquellos que de alguna manera pueden aprovechar la oportunidad para generar una venta, para generar un servicio, además de lo que significa integrarse realmente, encontrarse y tener un evento más en la ciudad de Artigas. Así que los esperamos a todos el sábado y domingo. Ahora Sergio va a explicar detalles. Y bueno, recordar que es absolutamente gratuito y abierto para todo público todos los eventos que se van a desarrollar el fin de semana. Bueno, resaltar lo que dijo Emiliano y también hacer hincapié de que la marcha de la integración, la primera marcha que se realiza, va a ser el puntapié inicial para las fiestas de la integración, donde será ya el próximo domingo 29 en Topador, y ahí se arranca con todas las fiestas de aquí hasta fin de año, que están todos invitados en todas las localidades. Los objetivos de la marcha, ya lo dijo bien claro el director, La marcha va a ser sábado a partir de las 12 del mediodía y domingo por la mañana. Hacer hincapié de que no va a ser solo una marcha a caballo, sino que toda aquella persona que quiera participar en vehículos puede ir. ¿Qué sábado y qué domingo? Ahora sábado 21 y domingo 22. Nosotros vamos a estar concentrando en lo que es calle Blas Melo, entre Baipas y Otacilio Brum, a partir de las 12 del mediodía el sábado. Eso lo venimos trabajando con todos los grupos tradicionalistas y aparcerías. Y se va a marchar por las diferentes zonas, la Estiva, la Huayubira, Colonia Pintado, Tamanduá, Colonia Rivera. Parte se va a hacer el sábado y parte se va a hacer el domingo, según el cronograma que está en las redes sociales, y podemos compartir también con ustedes, que todas las aparcerías también ya lo tienen. Durante la tarde, el sábado, se va a marchar, se va a hacer un desfile a caballo. En la tardecita, en la Piedra Pintada, la primera noche, se va a hacer un festival artístico. A partir de 18.30 va a arrancar el Grupo Sin Fronteras, después van a tocar los trovadores, después el fofinho del acordeón, después nuevamente los trovadores y culmina con el fofinho del acordeón. Ahí, en la Piedra Pintada, que la idea es ir hasta la hora cero con un baile, con bandas en vivo, como acabo de decir, van a haber paralelamente fogones, se va a dar agua caliente, yerba, y cada grupo, cada parcería va a tener su fogón. ¡Gracias! ¡Gracias!